Música Hey chicos que tal todo como vamos Bienvenidos nuevamente al canal de Vectes Crew Y en el día de hoy les traemos una rutina para espalda nivel principiante o inicial Vamos a enfocarnos básicamente en dos cosas Número uno en generar fuerza a la hora de realizar los movimientos Y la número dos en generar resistencia ¿Para qué? Para que en un futuro tú puedas llegar a realizar sets de 10 repeticiones, 15 repeticiones en pull-ups Y por qué no más adelante puedas realizar sets involucrando el mozolab Así que espero que les guste la rutina y vamos Entonces vamos a realizar tres circuitos El primero consta de realizar unas Australian pull-up Teniendo en cuenta que el ángulo no va a ser tan notable O sea no lo vamos a realizar tan acostado En la medida en que empieces a desarrollar fuerza a nivel de remo Y va a constar de un grupo de pull-ups Realizándolos desde tu máxima fuerza Pasando por la banda para generar resistencia Y adicionalmente le vamos a añadir unas escapulaciones Para que el trabajo de resistencia continúe Así que vamos a comenzar Aquí logramos ver Como se intentan hacer las pull-ups A la mayor altura posible Y la mayor cantidad posible Lo que buscamos acá es generar la mayor cantidad de resistencia y de fuerza Como ya tenemos una sobrecarga de las pull-ups anteriores Vamos a realizar el trabajo con banda Una vez más estamos aumentando la resistencia y la fatiga Para que se genere mucha adaptación al movimiento Y ya para finalizar Como tenemos todo el dorsal fatigado Vamos a realizar unas escapulaciones Con el objetivo de que aumentes tu resistencia Todo este set anterior Significa una serie La idea es que lo lleves a cabo tres o cuatro veces Listo chicos Como segundo bloque vamos a realizar una chinap Recuerda que el chinap viene al agarre supino Es decir que tomas la barra de esta forma Como lo vamos a realizar Vamos a realizar de seis a diez repeticiones Tratando de pasar la barbilla sobre la barra Y cuando llegues a la última repetición Que tu logres hacer Vas a bajar de forma controlada Muy lento Que es lo que se denomina en este mundo de la calistenia Como un negativo Lo que vamos a hacer es un bloque De unas progresiones Son progresiones en las cuales Tu te vas a apoyar del piso Vas a generar un salto Tomas la barra Y vas a intentar subir lo que más puedas Vas a realizar esta serie Cuatro o tres veces En la medida que vas progresando De seis a ocho repeticiones Para finalizar la rutina Vamos a realizar un trabajo de resistencia en el antebrazo ¿Cómo funciona este? Vas a realizar tres series Intentando sostenerte en la barra Sin realizar ningún movimiento a nivel escapular Y lo vas a realizar de veinte a treinta segundos Recuerda muy bien apretar el abdomen Esto te va a ayudar a que tu cuerpo se balancee Te va a ayudar a generar autonomía A nivel del control corporal Lo que te va a servir mucho en movimientos como el one arm Un muscle up Y otros ejercicios que se verán más adelante en próximos videos Bueno muchachos Para finalizar ya el video Quiero decirles que Bueno estas rutinas por lo general Es recomendable hacerlas dos a tres veces por semana Para no sobrecargar mucho los músculos En esta oportunidad les tengo una rutina espalda Para intermedios Entonces muy importante Que algo que tengo que especificar Es que muchas veces no se trabaja la totalidad de la espalda Entonces ya sabemos que se compone Los redondo mayor, menor, trapecios, dorsal ancho Los multifíos, supraspinoso Bueno un montón de músculos Entonces en esta rutina Haremos biseries y triseries Porque de esta manera Entonces va a haber un mayor reclutamiento De fibras musculares Y así va a haber mayor ganancia De masa muscular Va a haber mayor activación De toda la espalda Entonces les tenemos esta excelente rutina Esto para el primer ejercicio Vamos a hacer biseriado Entonces vamos a hacer primero Unas australian en esta barra Acá vamos a hacer De unas seis a diez repeticiones Para el segundo ejercicio Vamos a hacer unos remos Entonces estos remos Los vamos a hacer en tuck de front De esta manera vamos a trabajar Lo que son las fibras posteriores del hombro Todo lo que son los redondos De esta manera vamos a hacer Bueno, para el segundo ejercicio también va a ser visceriado, vamos a empezar haciendo de 6 a 10 pull-ups, lo que ustedes puedan, es muy importante en la pull-up siempre totalmente extendido, barbilla arriba de la barra y listo. Entonces como segundo ejercicio vamos a hacer apenas terminemos las 6 a 10 pull-ups, vamos a terminar en isométrico aquí con agarre supino a 90 grados 10 segundos. ¿Listo? Listo, como último circuito, entonces está compuesto de tres ejercicios, el primero vamos a hacer las Australian Pull-up, en esta barra ya les digo como con agarre supino, vamos a hacer de 6 a 10 repeticiones, después vamos a hacer el peso muerto invertido, vamos a hacer en esta barra, vamos a realizar 6 repeticiones y vamos a terminar con 5 pull-ups, de esa manera vamos a generar mucha fatiga y esto va a llevar mucho peso al músculo y bueno, ya les vamos vamos a hacer. Chicos, esta rutina está súper súper bacana, está muy interesante que la realicen con una buena técnica, van a ver cómo van a progresar, incluso en la primera y en la última fase son ejercicios que les van a ayudar mucho a la hora de realizar el front lever, entonces métanle con toda, hagan buena técnica, hagan las repeticiones correctamente y van a ver cómo poco a poco van a ir subiendo el ritmo, suerte. Listo, entonces como la rutina está compuesta de circuitos, entonces cada circuito lo recomendable es hacerlo 2 a 3 series y bueno, espero que les haya gustado la rutina, siempre lesione los ejercicios con buena ejecución, extienda muy bien, por ejemplo en las pull-ups si extendemos bien, estamos activando todo el dorsal ali que va desde acá, si no, bueno, si no extendemos muy bien, claramente por ejemplo el bíceps nos empieza a crecer desde acá y no desde acá, entonces es un consejo para que empezamos a realizar muy bien los ejercicios y nada, espero que les haya gustado y con toda.